En la que es Sabiduría Maya Galáctica Una guía para vivir mejor Martes 6 de diciembre Del 2016 Tenemos el día Del humano Magnético Jun Elkin 92 Hoy comenzamos Una nueva trecena maya El propósito lo marca el humano El humano Es el sello solar número 12 Nos recuerda Que somos seres espirituales Teniendo una experiencia física El alma Encarna en un cuerpo físico Para recordar Para de alguna manera aprender Esas lecciones Es a través del cuerpo físico Es a través del cuerpo físico Que alcanzamos mayores niveles de conciencia Como seres humanos Como seres humanos Desafortunadamente Aprendemos las lecciones A través del dolor De las crisis No a través del conocimiento No a través del conocimiento Sabemos cuál es el camino Pero una cosa es saber Y otra cosa es caminar Y otra cosa es caminar Lo hacer Como seres humanos Estamos aquí Con el libre albedrío Podemos escoger Qué camino tomar Es por eso Que estos 13 días Es muy recomendable El prestar atención A las decisiones Que tomamos El humano Es acerca de las decisiones Nos recuerda Que toda decisión Tiene un beneficio Y un costo No hay decisiones Con solamente beneficios A menudo lo pensamos así Solamente vemos los beneficios Aprender a poner en la balanza El beneficio Costo Para tomar mejores decisiones Por ejemplo El tener una relación De pareja Tiene muchos beneficios Poder compartir No sentirnos de alguna manera solos El poder apoyarnos Crecer juntos Ese es el beneficio El costo Es que ya no tenemos La misma libertad Que cuando estamos solos Cuando estamos Con alguien Compartiendo Es recomendable Decir lo que vamos a hacer Compartir Llegar a acuerdos Al contrario Cuando estamos solos El beneficio Es que tenemos Mucha libertad No tenemos Que decirle a nadie Que vamos a hacer No tenemos Que Pedir de alguna manera Permiso Podemos hacer Lo que deseamos Pero el costo Es Que en ocasiones Nos podemos sentir solos Nos gustaría compartir Con alguien más Etcétera Es por eso Que toda decisión Tiene un beneficio Y un costo El humano Nos invita A no tomar Decisiones Permanentes O importantes O importantes Bajo emociones Temporales Como seres humanos Tomamos Decisiones Basadas En lo emocional En cómo Nos sentimos Reaccionamos Con el cuerpo De dolor Si algo Nos molestó El enojo Inmediatamente Nos hace Reaccionar Es una energía Vacía En el momento Nos hace sentir Bien Expresarnos El ego Como Quien creen Que eres tu Que no se burlen De ti Etcétera Pero luego Nos podemos Arrepentir Como humano Es recomendable Estos 13 días El evitar Tratar De controlar A las personas A menudo Confundimos Control Control Controlamos Con amor No es lo mismo Sentimos Que estamos Haciéndole El bien A las personas Diciéndoles Cómo vivir Su vida Cada quien Tiene un camino Estos 13 días En directa proporción Como tratemos De decirle A los demás Cómo vivir Su vida Vamos a sufrir Aunque sea Por su propio bien Y estés viendo Que alguien Que amas Está por un Camino Denso Y tú sabes Porque lo has Has tenido La experiencia Cómo transitar Un camino Menos denso Vas a sufrir Es diferente Guiar A controlar A decir Esto es una guía Esto no es la verdad Absoluta A mí me ha ayudado Practicar los valores Que nos muestran Los sellos Día con día Me hace más consciente Ser más consciente Me hace prestar Más atención Y de alguna manera Tomo mejores decisiones Si mi propósito Fuera Decirle a todos Cómo vivir su vida Sufriría mucho Porque cada quien Hace lo que quiere El humano Nos recuerda Que sin crisis No hay entendimiento Recordamos más A través del dolor Que del conocimiento Es por eso Que surgen las crisis Son momentos Que entre más profunda Quizás De alguna manera Cambiamos Porque la mayoría No queremos cambiar Decimos que vamos a cambiar Pero seguimos Con los mismos patrones Vida tras vida A menudo Una persona colérica Le toma muchas vidas El poder trascender Ese enojo continuo Ese reaccionar Personas celosas La avaricia Etcétera Es por eso que La información Que nos brinda El Sol King Galáctico De ver nuestra luz De nuestras sombras De tanto apoyo Porque nos hace Más conscientes Por mucho tiempo Por mucho tiempo Ni siquiera sabía Que tenía sombras Pensé que era Puro angelito Pensé que De vez en cuando Me molestaba Y todo Pero normal Pero no sabía Que mi cuerpo De dolor Contronaba Mi vida Estos 13 días Es muy recomendable Vibrar alto Dependiendo Como vibramos Es lo que vamos A traer En sombra El humano Siente falta De amor De apoyo De dinero Y cuando estamos Sintiendo esa falta Es lo que vamos A traer A agradecer A agradecer Las bendiciones Que tenemos Acabamos de terminar La trecena maya De la tormenta De aceptar Los cambios Muy probable Que se hayan dado Grandes cambios Estos 13 días Fluir con ellos No resistirnos Ahora es el momento De prestar atención A nuestras decisiones No dejar Que las decisiones Nos tomen Como a la mayoría Ser más conscientes El tono uno Es el punto Es el inicio Nos marca el propósito De esta trecena maya ¿Cuál es tu propósito? Tu misión Es tu pasión Nuestro propósito Es hacer Lo que amamos Realmente Brindar De alguna manera Esos dones Esas virtudes Al servicio De los demás Pero también Nuestro propósito Es trascender Nuestras sombras Integrarlas La mayoría De las personas Tiene un trabajo Que Que le gusta Quizá De alguna manera Pero que no ama Comenzar a hacer Poco a poco Lo que realmente Amamos Sé que a menudo Sentimos Que el dinero Quizás No fluye Como deseamos Cuando nos dedicamos A hacer lo que amamos Pero el universo Nunca nos desampara Siempre nos brinda Lo que más Nos ayuda En el camino Quizás No es lo que más Queremos Pero siempre Nos apoya Diferentes personas Me han escrito Que han soltado Su trabajo Se están dedicando A lo que aman Pero que quizás Sienten que el dinero No está fluyendo Sigue haciéndolo También Hay que ser Un poco Inteligente Al respecto Si no tienes Nada de dinero Ahorrado Aunque sea un poco Alguien que te apoye A hacer el salto Y tienes Que Apoyar a otras personas Tienes hijos Y todo Puede ser un poco Fuerte Porque si no te llega El dinero Te vas a sentir Como que no tienes Y te vas a entrar En una crisis Y lo más probable Que regreses A hacer lo mismo Yo cuando solté Es porque Estoy solo Y estoy muy acostumbrado A vivir con lo mínimo A comer frijoles Diario Tortillas Fruta Cosas que son Muy económicas No tengo automóvil Diferentes cosas No tengo celular Entonces mis gastos Son mínimos Pero eso lo hice Poco a poco Porque antes Hace unos años Traía hasta dos celulares Traía mis carros De lujo Me vestía de traje Mi reloj de oro Ropa de marca Etcétera Fue poco a poco Que fui haciendo El cambio Y cada vez Que soltaba De alguna manera Me costaba Porque ya estaba Acostumbrado Veía las personas Que la mayoría Todo mundo El materialismo El carro nuevo La ropa linda Tener el celular De última moda Etcétera Entonces me comparaba Y me sentía mal Porque estaba Empezando a hacer Las cartas Que dije Lo que voy a hacer De alguna manera El universo Me va a apoyar Esto es lo que quiero hacer Siento que es la mejor manera Que puedo ayudar A las personas Porque me ayudó mucho Pero realmente Recibí una carta Cada varios meses Cosas así Entonces no tenía dinero Y entré en una crisis profunda Especialmente cuando compartía Con familiares Que todavía están muy enfocados En que el éxito Es el dinero Las posesiones Cuánto tienes Para ellos Entonces me comencé a dudar Y lloraba Y me sentía mal Y dije Suena muy bonito Esto de la espiritualidad Pero yo creo que me equivoqué Me fui mucho a los extremos Porque tenía un consultorio Que me había tomado tiempo Todos los equipos Luz polarizada De bioptrón Utilizaba El rayo violeta Alto frecuencias Todo de una manera natural Aoyar Y de repente Cuando solté Vendí todo Por una fracción De lo que costaba Según yo ya muy listo Ahora sí voy a hacer Lo que amo Y todo Y un amigo Me invitó a vivir A Puerto Vallarta Y me fui a Puerto Vallarta Y al menos No tenía que pagar Alquiler Entonces eso me ayudaba Pero sabes Que cuando vives En casa de alguien más Siempre va a haber conflicto Especialmente Si no pagas Y aunque pagues Y esta persona Al principio Muy buena persona Me comenzó a apoyar Y todo Pero luego El estar yo ahí Le causaba conflicto Se molestaba Cositas que hacía A pesar de que yo limpiaba Hacía Trataba de apoyar Y fue horrendo Y salí de ahí A los dos meses Y me fui a la Riviera Maya Con otra persona Que me invitó Y estuve ahí seis meses Pero también sometido Porque como no pasa Pagaba alquiler Entonces me trataban De una manera Horrenda Pero eso me ayudó A hacerme más fuerte Ahora vivo En la comunidad En esta bella comunidad Donde muchas personas Que ven los cuartos De allá Y todo Ellos tienen Bueno Son búngalos Que tienen su Su baño Tienen su Cocinita Su cuarto Y todo Son pequeños Pero tienen todo Yo vivo en uno Más grande Con otras dos personas Y cada quien Tiene un cuarto Y comparto Espacios como Un baño Comparto la cocina Pero es más económico Porque ahorita No puedo pagar Me encantaría estar En uno de esos Pero no puedo No me hago Millonario De las cartas Es apenas Para pagar Mi alquiler Mi comida Pero soy muy feliz Estoy muy tranquilo Hago lo que deseo He encontrado Mi propósito Por eso hago Los videos Cuando me vaya Del planeta Que desencarne Que esta información De alguna manera Pueda apoyar A alguien Porque me ha apoyado A mí Sé que personas Me han escrito Que de alguna manera Les ha apoyado ¿Cuál es tu propósito? El propósito De estos Trece días Es prestar Atención A las decisiones No tratar De controlar Somos seres Espirituales Teniendo experiencia Física No perdernos En esta matriz Es por eso Que tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Que te ayuda A tomar mejores Decisiones A conocerte Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma La mayoría De las personas No invertirían En sí mismos Prefieren algo material Algo que tengan Sienten que les va a durar más Y está bien Pero cuando inviertes En ti Realmente Las cosas cambian Archivo PDF 35 páginas Con una información Maravillosa Y un video Personalizado De 35 minutos Explicándote Cómo este video Acerca de ti Con una palabra Una frase Que te resuene Tiene el potencial De cambiar Dramáticamente El rumbo De tu vida Si te interesa Visita Factormaya.com Estoy haciendo Las jornadas De autoconocimiento Aquí por un tiempo Limitado En Cuernavaca Si estás pasando Alguna crisis Algún momento denso Son de gran ayuda Pasamos tiempo Aquí en la quinta En la comunidad Hacemos una lectura De tu carta Natal Maya Vemos varios puntos Que te ayudan Preguntas Dudas Luego hacemos Una caminata En la naturaleza Y terminamos Yendo a una zona Arqueológica Para meditar Si te interesa Visita Factormaya.com Es aquí En México Por una persona El costo Son 550 pesos Por todo lo que acabo De escribir Si son dos personas Son 750 pesos Disculpen Por dos personas Son 1100 pesos Que serían 550 Cada una Si vienen dos Es lo máximo Es lo máximo Que se hace Entonces Bueno Es de gran apoyo En estos tiempos Mucha gente Está yendo a psicólogos Psiquiatras Tomando medicamento Etcétera Y bueno Hay otras maneras Conectarte con la naturaleza Conectarte con personas Que vibran similar Si te interesa Visita Factormaya.com Luz Paz Y sobre todo Entendimiento Gratitud infinita Y la que es Ayungunapu Eva Maya Emma Ho